que lo que mi gente ustedes saben miren como que estamos todas las chichigua que nos hemos llevado todas las chichigua que nos hemos llevado las tenemos aquí ustedes saben oh, pero se están girando ustedes de mimo ay, ay, ay se lo que se solto la de candao quedando allá arriba la integraron tres mi gente suscríbanse, denle me gusta los videos, compartanlo para yo desenredarla, cuida con el hilo candao, yaño, no me voy a pegar yaño, mi loquito ay, mi madre mira que enreda tienen aquí nada más quedaron dos en el aire loco, que pasó allá, no habían tantas las troyanas son las que están en el aire dale loma no, quédate que yo no traiga la mía que no lo traigo de la lana enredado entre todos volando chichigua con los panas mi gente todas las que nos hemos llevado mire pico mire pico oh, oh oh, oh ay mi madre no se enrede oh aquí vamos a un desorden qué tal os pegado mira ay mi madre ese es el ese es el el con la h la h la cogió el me cogió la h ay mi madre ay aquí se hizo un desorden mierda de nuevo no, 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 no no, no, nada de eso nada de eso madre que ama que mato nada de eso pasa para llen pasa para llen allá, allá mira, espérate, espérate que se cogió el nudo así raro ¿cuál pera? se cogió el nudo raro espérate, espérate, espérate espérate, espérate 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 el hombre está afuera el hombre no tiene que buscar la vaina y el hombre todavía sigue afuera y el desorden sigue, oye, oye mi pana ¿qué estás haciendo? ay mi madre mira ahora como está como está ¿qué es lo que que es lo que quedan dos guerreras arriba ahí la de rifón la azulita de rifón mirenla ahí esta es la de rifón la culebrita la de rifón la verdadera culebrita la de rifón que lo que es mi gente estos tigres están aquí ustedes saben con su chichigua se acuerda mira como se están enredando mira como se están enredando allá entre ellos mismos en los bultos mira, mira esa mira esa mira las otras dos allá arriba ay mi madre loco la de omar la de omar es la que más lejos está la que más lejos está es la de omar la que está más lejos es la de omar la de omar la de omar está en el medio no te quejes ahí está la de omar en el medio ay ay mi gente denle me gusta los videos suscríbanse compartan los videos en sus redes sociales apoyen la página aquí va la gente ay 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 que loque la planta hace mi gente en el aire en los bultos miren para allí omar lejísima ahora lejísima ¿de qué estoy aquí buscando a esta chichilla? haciendo que hizo eso no de aquí esa negra no de aquí mi gente esa que ya está ya no de aquí marta en la jeadera con ella la negra de Brian vamos a ver la hacha donde está miren la hacha ya vamos a verla ayúdalo ayúdalo mi gente suscríbanse si coge cola deja que coja mi hermano creo que coge vete coge un pedazo que tú da todo nosotros no cogemos cola llena de eso te dé a uno hermano miren hermano vayaseme de ahí de ahora no me ayudes no me ayudes wey wey no asares wey viene un y atrás wey esa no es de aquí anda a verrate con el siguiente y con esta ahí viene ahí viene no tiene gilet verdad ya no está mandando chichigua mi gente ya la están comenzando a mandar ay miren la que andado se va de lado que andado baja eso loco y metenle un frenillo arregla eso no coja lucha para que para que pueda empaquetar a esa enemiga que viene ahí que se nos de aquí mira le están mandando de nuevo no burdo como él está para otro lado y aquí quieren empaquetar a toda la de nosotros agarran a esa vámonos esa está bonita empaquetala voy a buscar esa que viene ahí muchas horas como que si el halo déjalo que se le empaqueten para ver que él va a hacer cuando se la jolguen miren un mal por allá metido con una negra que tampoco es de aquí mirenla allá miren un mal para donde está la pandeja la está metiendo para allá y miren para donde está la brisa para abajo y un mal metiéndola para arriba esa es la que le están mandando mal bueno mi gente ahí está mandando la negra de nuevo ya ustedes saben cuando la vamos a llevar ahora mismo o más de una vez oíste te la estás metiendo esa negra que está ahí pero está como cerrada pero no importa métele mano no anden eso esto es tonto la planta mi gente la de candado abajito allá abajito la hache la hache ay se volvió loca esta que dice hasta ver no haga tu diligencia no la gente como que no está en nada si se guinó ahora tiene chile está lejos la de este pues está lejísima pues cuidado vale hermano para que no te la acuerdes tiene chile yo como que le estoy notando chile es que el vio mucha chichigua loco vio demasiada chichigua y le dio para mocharla todas recuerda el otro día que nos la mocharon todas así mismo fue el otro día nos la mocharon todas por eso mismo loco uno que tiene que buscar el cono es déjale de que dale dale esa mírate yo que él está ríándole déjale ahí yo que parte el cono ahí busco una lata toma una lata para que lo enlíe le traiga el cono a candado no 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 ¿Eh? ¿No tenés nada? Yo no voy a la tabla azul, ¿eh? ¿Para que baje el bollocino? Oh, está cerca. Ah, pero mira que ya está volando allí. Por el chaval. Este es como que no tenés nada, este tipo, esa chichigua. Ahora está subiendo esa chichigua ahora. No, ese es de aquella. Y este es de aquel carajito en el chino. Sí. Mándale a la mano, ese es de aquella chino que no me está mal a mí. Mándale a la copa. Ok. 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 antes de la que ella a veces enredó en la ya en la que era de nosotros el presaje huele a un normal como con una chichigua loco normal se ve nítida loco nos la llevamos llevada se ve nítida loco si bien te apagasale te apagasale la fe se caen, se me loco todavía está en el aire que lo que hay 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 enganchó ahí ya no la tiene jorca mira se le zafó se le zafó la chichigua le zafó en su patio cayó